La campaña de vacunación antineumocósica Neumocil 10 Valente inició hoy en Granma como en toda Cuba. La misma se aplicará a niños nacidos entre el 1 de enero y el 9 de junio del actual 2024. En la provincia se capacitó a jefes de inmunización y del programa materno infantil, así como personal especializado que ejecutará las acciones vacunatorias. Una población pediátrica que sobrepasa a los 3.000 infantes serán inmunizados. Granma es la tercera provincia después de La Habana y Santiago de Cuba con más niños a vacunar en el país. Y que no es la provincia más grande en esta región territorial, sin embargo, es la tercera con más población pediátrica a vacunar en este momento con la vacunación. En el área de salud del policlínico René Vallejo Ortiz del municipio de Bayam, se desarrolló el acto provincial de apertura de la campaña de vacunación contra el neumococo con la inserción del Neumocil 10 Valente de producción nacional, orgullo de la biotecnología cubana. La misma previene 10 de los principales serotipos de mayor circulación, causantes de la enfermedad neumocócica invasiva, principalmente de cuadros graves de meningitis, neumonía o sepsis. Es muy importante porque por lo que representa la vacuna, ya el neumococo es una enfermedad, o sea, que ha hecho mucho daño a todos los niños en el mundo. Y nuestro país está poniendo esta vacuna en función del bienestar de nuestra población, de los niños, para crear inmunidad. Por lo tanto, es algo muy favorable. El esquema de vacunación consiste en la aplicación de una primera dosis. Pasados dos meses se aplicará la segunda y siete meses después una tercera dosis de refuerzo. Para mí, como madre cubana, es un privilegio ya que dicha vacuna es gratuita gracias a los logros de la revolución cubana y además inmuniza a mi niña contra enfermedades para que mi bebé crezca sana. Al decir del personal médico los efectos adversos de la vacuna pueden ser molestias musculares, enrojecimiento e inflamación del sitio en que fue aplicada la inyección, febrícula o fiebre, existe un riesgo reducido de presentar reacciones alérgicas. La vacuna contra el neumococo es la medida más efectiva para prevenir enfermedades bronquiales. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.